En estas fotografías se evidencia el rostro de la barbarie. La mujer fue brutalmente golpeada por su pareja sentimental. Los hechos se presentaron en la población de Puerto Wilches. Según la mamá de la víctima, en un ataque de celos, el hombre la agredió hasta causarle graves heridas que se reflejan en su cuerpo, brazos y rostro. La víctima de este nuevo caso de violencia intrafamiliar es Joana Echávez, quien lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Ramón González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, hasta donde fue remitida. Su familia pide a las autoridades justicia. La familia clama para que el hombre involucrado en el hecho y quien se encuentra libre pague por lo sucedido.